¿Qué emocionante el culto y qué gran y grata sorpresa hemos tenido? Me estuve peleando y resistiendo para no saltarme el protocolo y darles un abrazo, pero al final no os vayáis tan rápido porque no podemos desaprovechar la oportunidad. Es una bendición veros, es una bendición teneros y es una alegría que estéis de vuelta, no solo para la familia directa, sino para la familia que tenéis aquí, que es vuestra iglesia. De verdad que me ha emocionado veros. Y os veo a todos mucho más veraniegos, porque será... Ha llegado el buen tiempo, ¿verdad? Ha llegado la primavera y esto nos alegra. Pero decíamos también en la reunión de oración de la mañana que para nosotros el domingo es buen tiempo, independientemente de cuál sea la estación que estemos pasando. El domingo es un buen tiempo porque venimos a la casa del Señor y porque en la casa del Señor hay plenitud de gozo. Porque en la casa del Señor nos encontramos con los hermanos y es un deleite y es una delicia, ¿verdad? Así que me alegra veros veraniegos y me alegra veros tan alegres y tan festivos. Quiero continuar con la serie que empecé hace ya un par de meses, donde hablábamos sobre que lo que Dios espera de nosotros es que seamos más fieles. Y justamente decíamos que en medio de la pandemia hemos tenido que recortar nuestros eventos, hemos dejado de tener eventos multitudinarios, hemos dejado de tener grandes actividades, actividades masivas, hemos tenido que limitar el aforo y ahora parece que no podemos hacer tantas cosas grandes como antes. Y en medio de eso leíamos la parábola de los talentos, donde veíamos que Dios no espera tanto grandes logros, sino que espera nuestra fidelidad. Lo que Dios espera, sobre todas las cosas, es que seamos fieles con todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Y en los primeros mensajes de la serie hablábamos de que debemos de ser más fieles en la misión y que eso no significa hacer una gran labor tampoco con proponernos simplemente alcanzar a uno más cada uno de nosotros. Si simplemente nos propusieramos eso, alcanzar a una persona más a lo largo del año, eso produciría un gran cambio en nuestra iglesia. Con uno más nos duplicaríamos. Y en diez años haciendo eso alcanzaríamos a todo vivo. Haz los cálculos. Entonces que tenemos que ser más fieles y ese paso sería simplemente orar, porque Dios nos dé la oportunidad de alcanzar a uno a lo largo de este año. Después de ese tema hablamos de ser más fieles también en nuestras relaciones. De ser más fieles en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. De ser más fieles en nuestro trabajo. De ser más fieles en los contextos donde Dios nos haya puesto. Hablamos también de ser más fieles en el uso de nuestro tiempo. Y hoy yo quiero hablar de ser más fieles en el servicio. Y para ello vamos a seguir basándonos en la parábola de los talentos, porque la parábola comienza así. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Llamó a sus siervos. En esta parábola nos parábamos y decíamos que esta parábola tiene mucho que ver con Jesús, con su experiencia. Él la cuenta antes de entrar en Jerusalén, donde iba a emprender ese viaje que le llevaría no solo a la cruz del Calvario, sino que le llevaría a la presencia misma de Dios. Le llevaría al trono de Dios. Él iba a emprender ese viaje. Y después de llegar a la presencia de Dios y de recibir allí el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, Él regresará. Y entonces, antes de emprender este viaje, Él explica esta parábola que tiene todo que ver con la experiencia que iba a vivir y también tiene todo que ver con su iglesia. Porque justo antes de emprender su viaje, Él llama a sus discípulos y los comisiona. Y además de comisionarlos, Él les da su espíritu. El espíritu es las arras de nuestra herencia. El espíritu es un capital que Dios nos entrega. Ahora, ¿nos lo entrega para qué? Para que simplemente disfrutemos de ello, disfrutemos de la presencia del Espíritu en nuestra vida, o justamente nos lo entrega para que nos dediquemos a esto que Jesús indica a través de esta historia y de esta parábola. Para que nos dediquemos a negociar y para que nos dediquemos a servirle. Y esta parábola tiene todo que ver con Jesús y tiene que ver con nosotros. Nosotros somos esos siervos que recibimos este capital del cielo y que a través de ese capital nosotros tenemos que negociar y tenemos que servir. Y tenemos que permanecer fielmente en ello hasta que Él venga. Así que es muy importante que nosotros entendamos que nuestro papel, mientras Jesús no vuelva o mientras Cristo no nos lleve a su presencia, nuestro papel es ser fieles en el servicio. Mantenernos esperándonos, mantenernos sirviendo. Y por eso hoy quiero hablarte de cómo ser más fieles en el servicio. Cómo quizás empezar a servir o cómo mantenernos en un servicio mucho más efectivo y mucho más eficiente para el reino de los cielos. Lo voy a hacer formando un acróstico con el término fruto. La palabra fruto va a ser la palabra en la que nos vamos a apoyar para recordar estos pasos que debemos de dar para volvernos mejores siervos. Así que con la F vamos a empezar a servir con fe. Vamos a empezar a utilizar la fe para servir y no sólo para recibir. A lo largo de esta semana pasada leíamos o estudiábamos en el curso mi experiencia con Dios lo importante que es la fe en el servicio. Y que todo lo que recibimos de Dios, todo lo que Dios nos da, nos lo da mediado por la fe. Fíjate, Dios no nos da las cosas por pena. Dios no nos da la salvación porque le demos pena, porque le partamos el corazón. No es por eso que recibimos la salvación. No es por pena, es por ejercer fe. Si fuera por pena, hay personas por todo el mundo que se están perdiendo y que a Dios le parten el corazón porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero aunque a Dios le parten el corazón todas esas vidas que se pierden, Él no las puede salvar si no ejercen fe. Todo lo que recibimos de Dios es por medio, es mediado por la fe. Todas las provisiones que Dios nos da no vienen a nosotros por necesidad. Vienen porque acudimos a Él con fe, porque oramos y creemos que Él puede suplir. Y entonces Dios lo hace. Pero todo, todo, todo lo que tiene que ver en el desarrollo de nuestra vida espiritual está mediado por la fe. Y yo creo que la iglesia se ha vuelto un tanto egocéntrica y que sólo usa la fe para recibir, sólo usa la fe para venir delante de Dios y pedirle, sólo usa la fe para que Dios de alguna manera nos sirva. Utilizamos la fe para que Dios me sane, para que Dios me saque adelante, para que Dios me dé un trabajo, para que Dios ayude a este, ayude a aquel. Utilizamos la fe para que Dios nos sirva. Pero la fe no es sólo para recibir, es para algo más, es para que nosotros le sirvamos. Jesús dice que el hombre llamó a sus siervos y les entregó su capital, sus bienes. ¿Para qué? ¿Para que disfrutaran simplemente de ello? No, para que con ello negociaran, para que con ello se dedicaran a los negocios del reino de los cielos, para que con ello le sirvieran. Y tenemos que entender esto. Todo lo que Dios nos da, todo lo que recibimos de Dios, es para que con ello le sirvamos. Todo lo que Dios nos da, es para que lo compartamos con los demás y de esa manera le sirvamos a él. La Biblia constantemente alude a ello. Cuando Dios le da libertad al pueblo de Egipto, es para que vayan y les sirvan, para que utilicen esa libertad para servir al Señor. El perdón que Dios nos da, es para que nosotros también perdonemos a los demás. Todo lo que Dios nos da, es para que lo compartamos y con ellos sirvamos. ¿Sabéis la historia de cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro? Pedro tenía una suegra, estaba casado y Jesús le sanó a la suegra. Por tanto, muchos argumentan, la suegra no es del diablo. Porque Jesús la sanó. Si fuera del diablo, la dejaría enferma. Pero dice el texto que la sanó y enseguida, enseguida le servía. Así que Jesús le dio salud y la suegra utilizó aquella salud para servir al Señor. Todo, 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 todo lo que Dios nos da, es para que no simplemente lo disfrutemos y nos lo quedemos y lo acumulemos, sino que es para que nosotros sirvamos a través de ello, para que lo compartamos con otros. Sabes, cuando no servimos con aquello que Dios nos da, lo perdemos. Cuando no servimos, nos secamos. Hay un pasaje, para mí es un pasaje difícil, y es el de la higuera estéril. Que Jesús tiene hambre y ve una higuera a lo lejos, y ve que la higuera tiene hojas, y entonces se acerca a la higuera, y cuando busca entre las hojas fruto, no lo encuentra. Y como no encuentra el fruto, entonces decide maldecirla, y se va. Y al cabo de dos días vuelve, pasa por la higuera, y los discípulos se quedan sorprendidos porque la higuera está seca desde la raíz. Y a mí esto me confunde, es un pasaje que no logro entender, pero hay dos cosas que me saltan a la vista. La primera es que Dios no se conforma con la apariencia. La higuera tenía apariencia de que era fértil, tenía hojas. Y Dios no se conforma con hojas en nuestra vida. No se conforma con que simplemente aparentemos creyentes viniendo los domingos a la iglesia. Dios busca fruto. Dios no busca que simplemente seamos consumidores. Él quiere que seamos productores. Él no se conforma con que seamos espectadores de los cultos. Él quiere que seamos actores. Lo primero que me enseña es que Dios no se conforma con nuestra apariencia cristiana. Él busca que seamos verdaderamente siervos. Pero hay una segunda cosa que me enseña esa higuera. Y es que cuando no sirves y cuando no das fruto, te secas. Cuando no das fruto, aquello que tenías lo pierdes. Sabes, la parábola dice que el hombre le repartió a uno cinco, al otro dos y al tercero uno. Y el que recibió uno, que decidió simplemente enterrarlo, no usarlo y dejarlo allí. Y cuando el señor volvió, le dijo, quitadle a ese que tenía uno, quitadle lo que le di. Y dáselo al que tiene más. Porque cuando no usas lo que Dios te da, entonces lo pierdes. Sabes, pero lo contrario también es una verdad aplastante. Cuando te dedicas a servir y a usar lo que Dios te da para compartirlo con los demás, entonces te renuevas. Entonces te fortaleces. Entonces creces. Sabes, alguien hace muchos años me decía, mira, cuando tú abres la mano para dar, tú tienes la mano abierta para recibir. Y esto es así. Cuando nosotros nos dedicamos a servir, cuando nosotros nos abrimos para dar, entonces estamos abiertos para recibir. Y entonces nos renovamos. Y entonces nos fortalecemos. Y entonces crecemos. Y yo digo, y entonces nos protegemos. Porque cuando uno está sirviendo, y con lo difícil que es y con las luchas que hay, uno está protegido. Porque está sirviendo y no tiene tiempo para malgastarlo. No tiene tiempo para estar ocioso. No tiene tiempo, fíjate lo que te digo, para estar mal. Yo me doy cuenta que durante estos años, sirviendo al Señor, no tengo tiempo para estar mal. Cuando de repente me viene una mala noticia, cuando de repente me encuentro, me enfado con polio, cualquier cosa de estas, rápidamente me tengo que arreglar, rápidamente me tengo que reponer, porque no tengo tiempo para estar mal. Cuando uno vive sirviendo, uno se protege porque no tiene tiempo para estar mal, porque uno se tiene que reponer, porque uno se tiene que recuperar, porque uno tiene que seguir. Por eso, hermanos, es tan importante que en nuestra vida cristiana la dediquemos a servir, porque eso nos va a mantener renovados, nos va a mantener fuertes, nos va a mantener creciendo y protegidos. Con la R, sirve con todos tus recursos. Sabes, el hombre le dio a uno cinco, a otro dos y a otro uno, de acuerdo a la capacidad que tenían ellos. O sea, que tenían capacidades innatas, tenían capacidades naturales. Y a estas capacidades naturales, el hombre le añadió unos recursos externos. Y aquellos tenían que servir con sus capacidades naturales y con los recursos externos. Tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos para servir al Señor. Tenemos que utilizar nuestras habilidades innatas. Algunos tienen dones o habilidades para tocar instrumentos, para cantar, para bailar, para la danza. Tienen habilidades innatas, ya vienen con estas habilidades incorporadas. Esas habilidades son para que las uses, para servir al Señor. Otros tienen habilidades adquiridas, aprendidas, a través de la formación. Algunos son buenos en la contabilidad, en la administración. Otros son buenos pedagogos. Otros son buenos carpinteros. Otros son buenos electricistas. Otros son buenos informáticos. Esas habilidades adquiridas las tienes que utilizar para servir al Señor. Tú puedes decir, yo no tengo ninguna habilidad de esa, ni innata, ni adquirida. Lo único que tengo es fuerza bruta. Pues también esa fuerza bruta la puedes utilizar para servir al Señor. Hay ministerios donde se necesita gente fuerte para mover cosas de aquí al otro lado. No tengo fuerza bruta, solo tengo fuerza sutil. También nos vale. También hay niños que atender. También hay cosas sutiles que hacer. Todos tus recursos, todos, tienes que utilizarlos para servir al Señor. Tus recursos materiales. No voy a entrar en esto porque es otro mensaje que desarrollaremos más adelante. Pero nuestros recursos materiales. ¿Qué tengo? ¿Una casa? ¿Un piso? ¿Un salón grande? Dispónlo para servir al Señor y que se haga un grupo de conexión en tu casa. Que tengo un coche. Dispónlo también para recoger a un hermano, una hermana que no puede llegar al culto. Sirve con tus recursos y con tus finanzas. Colabora con los proyectos misioneros, con los proyectos de la iglesia. Porque todo, todo lo que Dios te da es para que lo utilices para su servicio. Usa tus dones. Fíjate lo que dice el texto que tenemos en la pantalla. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Porque a nuestros recursos naturales, Dios le ha añadido recursos celestiales. Dios nos ha dado su espíritu y su espíritu nos ha capacitado con dones. Y nosotros tenemos que reconocer ese don que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Hay estadísticas que dicen que el 80% de los creyentes no conocen su don espiritual. El 80% de los creyentes. Yo creo que es porque muchas veces no entendemos lo de que debemos de servir. Entonces, al no servir no descubrimos nuestro don. Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando no servimos de acuerdo al don que Dios nos ha dado y a la capacidad que Dios nos ha dado, nos pasa algo. Cuando no servimos a Dios de acuerdo a nuestra capacidad o de acuerdo al don que Dios nos dio, pasa una cosa muy curiosa. Pasa que nos frustramos. Pasa que nos quemamos. Pasa que no logramos producir fruto para el reino de Dios. Y es una experiencia frustrante para nosotros. Pero no solo nos frustramos nosotros. También frustramos y quemamos aquellos a los que servimos. Por eso es muy, muy importante. Muy importante que reconozcamos cuál es el don que Dios me dio. Porque todos los creyentes tienen por lo menos un don. Y espero que muy pronto podamos tener un taller o algún tipo de formación que nos ayude a descubrir nuestros dones. Porque sabes que uno de los elementos que más alegría produce en la vida del cristiano, uno de los elementos que más gozo aporta a la vida del creyente, ¿sabes cuál es? Servir al Señor de acuerdo al don que Él te ha dado. Eso es lo que en mayor plenitud le aporta a la vida del creyente. Mayor satisfacción, mayor realización. ¿Por qué? Porque cuando haces esto, sientes que te dedicas a aquello para lo que Dios te formó, para lo que Dios te creó. Y no hay nada en la vida del creyente que produzca mayor satisfacción que dedicarse a aquello para lo que fue diseñado. Así que sirve con todos tus recursos. Sirve en unidad. En unidad con la iglesia. En unidad con los demás creyentes. Teníamos la F, sirve con C. Tenemos la R, sirve con los recursos. Y tenemos la U, que es servir en unidad con los demás creyentes. Ya hemos dicho muchas veces que Pablo explica o utiliza la metáfora del cuerpo para referirse a la iglesia. Y que a través de esta metáfora explica que todos los creyentes somos un miembro de ese cuerpo. Y que cada miembro dentro del cuerpo tiene una función diferente y todos, todos, todos son necesarios para que el cuerpo se desarrolle. Y la única forma de que los miembros puedan servir o puedan funcionar es conectados a los demás miembros. Un cuerpo sin una mano, un cuerpo sin una mano, puede funcionar, aunque limitada, pero puede funcionar. Pero una mano fuera de un cuerpo no sirve para nada más que para dar pena, ¿verdad? Por eso, si queremos servir a Dios, necesitamos estar vinculados al cuerpo, unidos los unos a los otros. Es la única forma de servir de verdad. Pero fíjate lo que yo creo que pasa. Yo creo que cuando servimos, muchas veces competimos y no colaboramos. Y cuando servimos compitiendo, así no hay crecimiento y no hay fruto. La iglesia de Corintio era una iglesia llena de dones. Una iglesia que sobresalía por sus dones. Y es por eso que Pablo tiene que dar una explicación profunda acerca de cómo usar los dones. Porque aunque era una iglesia que estaba llena de dones, tenía sus dones desaprovechados. ¿Por qué? Porque los hermanos utilizaban los dones para competirlos unos con los otros y para demostrar espiritualidad. Y por eso se levantaban y hablaban en lenguas más que los demás, para competir y para distinguirse. Y por eso Pablo tiene que pararse un momento y decirles, mira, en la iglesia todos los dones son importantes. Y cuando se refiere al don de lenguas, una y otra vez lo sitúa al final de la lista. Y yo no sé por qué, pero parece que aquella iglesia utilizaba los dones, y especialmente los dones más carismáticos, más sobresalientes, para competir, para distinguirse de los demás, para sobresalir de entre los demás. Y Pablo tiene que decirles que son unos niños compitiendo. Fijaros lo que dice el texto. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es que estáis actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En efecto, nosotros somos colaboradores, no competidores. Colaboradores al servicio de Dios y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Fíjate, Pablo está señalando aquí que la iglesia estaba dividida y la iglesia competía entre los que seguían a Pablo y los que seguían a Apolos y los que seguían a Cefas y los que seguían a los... Competían los unos con los otros. Y Pablo le dice, cuando hacéis eso, lo único que sois es niños y carnales, creyentes carnales. Cuando hacéis eso, lo único que llegáis es a conflictos y divisiones entre vosotros. Pero fijaros bien qué soy yo y qué es Apolos. Sino simplemente colaboradores en el servicio de la causa del Señor. Yo planto y Apolos viene y riega y cuando hacemos esto, ¿sabéis lo que pasa? Dios le da el crecimiento. Cuando competimos, lo único que hacemos es dividirnos. Cuando competimos, lo único que hacemos es llegar a conflictos. Cuando competimos, lo único que levantamos son rivalidades. Cuando competimos, lo único que logramos es destruir la iglesia. Pero cuando colaboramos, cuando colaboramos, Dios le da crecimiento. Cuando colaboramos los unos con los otros, Dios fortalece nuestra labor. Dios respalda nuestra labor. Dios prospera nuestra labor. Dice el Salmo, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí, en medio de esa armonía, Dios envía bendición y salvación cuando colaboramos. Hay bendición, hay salvación. Dice hechos, estaban unánimes en oración juntos y entonces vino la unción del Espíritu Santo. Cuando colaboramos, cuando colaboramos, hay unción de Dios. Tenemos que aprender esto. Dejar de competir y pensar en cómo colaborar mejor, cómo colaborar más. Yo sé que esto es difícil. La unidad en la iglesia es difícil, de verdad. Lo sé. El enemigo lo sabe. Bueno, el enemigo sabe lo poderosa que es la unidad y por eso lucha con tanta fuerza por dividirnos. Pero no solo el enemigo, no te equivoques. No solo el enemigo el que divide. Oye, nuestra inmadurez también nos divide. Nuestra inmadurez nos mueve a competir. A la inmadurez le gusta la competición. A la carne le gusta la bronca. A la carne le gusta la pelea. A la carne le gusta la guerra. La unidad es difícil no solo porque al enemigo no le gusta. Es porque a nuestra inmadurez le cuesta. Es porque a nuestra carne le cuesta. Y por eso, si te fijas, Jesús, en toda la Biblia, lo único que oró por mí y lo único que oró por ti. En toda la Biblia, solo leemos una oración de Jesús por mí, por ti y por cada uno de los creyentes. ¿Sabes lo que él oró? Le dijo, Padre, no te ruego solo por estos. Te ruego por aquellos que van a creer a través de estos. A través de esos llegamos a creer tú y yo. A través del testimonio de ellos, que a su vez fue el testimonio de otros. A través de todos esos llegamos a creer tú y yo. Pues lo único que oró Jesús por ti y por mí en aquella oración fue que sean uno. Que sean uno porque la unidad es vital para un servicio efectivo. Necesitamos superar la inmadurez, el competir, necesitamos superar las rivalidades, las contiendas, las envidias. Es importante la unidad. ¿Sabes? En los cursos de membresía explicamos que la misión de nuestra iglesia se basa en dos premisas. Y yo hoy voy a añadir una tercera. La misión de nuestra iglesia unida se basa en un gran compromiso con el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento. Un gran compromiso con el gran mandamiento y un gran compromiso con la gran comisión. Y si haced discípulos a todas las naciones, dará lugar a una gran iglesia. Esas son las dos premisas sobre las que basamos la misión de nuestra congregación. Pero hoy yo voy a añadir una premisa más. Veremos si la metemos o no. Pero yo digo que un gran compromiso con el gran mandamiento, con la gran comisión y con la gran colaboración hará surgir una gran iglesia. Necesitamos compromiso con la colaboración entre nosotros y desterrar la competición y desterrar las envidias, las rivalidades y las contiendas. Sirve, sirve con temor de Dios. Dios, fíjate, alguien definió el temor de Dios como la conciencia de que Dios nos ve en todo momento y en todo lugar. De que Dios nos ve y nos escucha en todo momento y en todo lugar donde nos encontremos. No solo aquí en la iglesia. No solo el domingo por la mañana. No solo cuando estamos en el culto y participamos en él. Dios nos ve cuando nos vamos de la iglesia, cuando llegamos a nuestras casas. Dios nos ve el lunes cuando vamos a nuestro trabajo y nos ve a lo largo de toda nuestra semana. El temor de Dios tiene que ver con la conciencia de que Dios está presente en todo momento en nuestras vidas. El temor de Dios tiene que ver con tener, tener a Dios en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los momentos de nuestra vida. Y el temor de Dios produce en nosotros carácter. Alguien definió el carácter como aquello que somos cuando nadie nos ve. Aquello que somos cuando nadie nos ve. Es una canción de Alejandro Sanz. Pero también es una buena definición del carácter. La conciencia de que Dios está presente, oyéndolo todo y viéndolo todo, incluso leyendo nuestros pensamientos, construye nuestro carácter. Fijaros en este texto que tenéis en la pantalla, Josué 24, 14. Dice, por todo esto, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Tener temor de Dios nos lleva a la integridad y nos lleva a la fidelidad. Y ahora fíjate que curioso, quitad de en medio de vosotros los dioses que vuestros padres adoraron al otro lado del río y en Egipto. Ellos ya han entrado en la tierra prometida, guiados por Josué. Y ahora Josué le dice, quitad de en medio de vosotros los dioses paganos que vuestros padres trajeron desde Egipto. Y que aún están entre vosotros y en su lugar, servid al Señor. Definitivamente. Sabes, yo me quedo asombrado. Aquellos israelitas que vieron como el mar, el mar se partían dos, que vieron como los carros del faraón se hundían allí, que vieron y experimentaron la nube, el fuego. Que vieron como Dios les proveyó, que vieron como se partía la peña y salía agua de la roca. Que vieron como los muros de Jericó se cayeron. Aún seguían claudicando entre dos pensamientos, aún tenían dioses paganos. Yo me pregunto, pero ¿cómo puede ser esto? Aún estaban entre dos adoraciones, la adoración a Dios y la adoración a los dioses paganos. Pero ¿cómo podía ser eso? Después de todo lo visto, después de todo lo experimentado, ¿cómo aún seguían siendo tibios en su fe al Señor? ¿Cómo podían seguir así? Pero me planteo si muchas veces como creyentes no vivimos tan bien un poco esto. Después de haber visto y experimentado tantas cosas. Después de haber sido tocados por Dios. Después de haber sido salvados. Después de haber experimentado el perdón, la restauración. Son tantas bendiciones de Dios. ¿Cómo es que muchas veces seguimos claudicando entre dos pensamientos? ¿Cómo es que aún seguimos pensando si debemos de dedicarnos al 100% a Dios? ¿Cómo podemos seguir siendo muchas veces tibios y tratando de servir a Dios al 100% el domingo y luego vivir nuestra vida a nuestra manera y de acuerdo a nuestros criterios de lunes a sábado? ¿Cómo puede ser eso después de tantas cosas vistas y experimentadas? Tenemos que decidir temer de verdad a Dios y servirle al 100%. ¿Sabes? La tibieza espiritual nos paraliza. El vivir divididos entre dos pensamientos nos impide avanzar. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no piensa el tal que recibirá cosa alguna de Dios. El no decidirnos por entregarnos al 100% nos paraliza. Nos impide avanzar y es momento de decidir temer a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Darle lo que Él nos pide, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sirve a Dios, por último, según la oportunidad. Según te aparezca la oportunidad. Y no según la ocasión especial que estés esperando. Sabes, hay gente que solo sirve a Dios si va a haber público. Hay gente que solo sirve a Dios si van a salir en las fotos, en los vídeos. Sirven a Dios en ocasiones especiales. Pero yo te quiero decir que servir a Dios tiene que ver con servirle en cada oportunidad. Fíjate lo que dice este texto tan bonito. Se levantó de la cena Jesús, se quitó el manto y tomando la toalla, se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Se levantó Jesús de la mesa. No, no se levantó de la mesa. No había mesa en aquel tiempo. Se levantó del suelo. Porque las cenas se celebraban en el suelo. Las cabezas, las caras estaban cerca de los pies de los otros. Y en aquella cena no había estado presente ningún siervo que les lavase los pies. Así que estaban cenando con los pies sucios. Y Jesús tenía la cara cerca de los pies del de al lado. Y al observar aquella situación, al observar aquella necesidad, lo vio como una oportunidad. Una oportunidad para servirle. Y se levantó de la cena. Y se quitó el manto. Mucha gente busca el manto para servir. Mucha gente busca tener un título para servir. Mucha gente busca un cargo para servir. Mucha gente busca verse bien con un buen manto para servir. Pero Jesús se quitó el manto y se ciñó la toalla. Porque para servir al Señor nos llega con tener un plato de comida a la mesa para uno que tiene hambre. Para servir al Señor a veces lo único que necesitamos es un poco de tiempo para visitar a alguien que se siente solo. Para servir al Señor no necesitamos mantos. Lo único que necesitamos es la mejor disposición para abrazar a uno que nadie abraza. Para integrar a uno que está aislado. Para servir al Señor no necesitamos mantos. Para servir al Señor nos llega y nos sobra con una toalla, con un vaso de agua, con una visita a un enfermo. Con eso nos sobra. Hay mucha gente que busca un ministerio para servir al Señor. Busca un título, busca un sustantivo, un ministerio, un nombre para poder servir al Señor. Pero servir al Señor no tiene que ver con un título, tiene que ver con un verbo. Es ministrar. No necesitas ministerio, necesitas disposición para ministrar. Y ministrar es una palabra latina que significa sencillamente servicio. Muchas veces pensamos, este tiene ministerio y es un ministro y ministramos. No, no, ministrar. Ministrar es servir. Ministrar tiene el prefijo mini. Que viene de menos, menos, menor, pequeño. Que está en oposición a magisterio, magno, grande. Si queremos de verdad servir, tenemos que estar dispuestos a hacerlo desde la humildad, desde lo poco, desde lo pequeño. Cuando estamos dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad, independientemente de si se nos ve, si se nos reconoce o no. Cuando estamos dispuestos a hacernos más pequeños, entonces podemos servir de verdad. Entonces podemos ser efectivos en el reino. Y entonces estamos cualificados para que Dios nos ponga sobre más. Dice el texto, la parábola. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer. Cuando estamos dispuestos a hacerlo pequeño. Cuando estamos dispuestos a aprovechar la oportunidad. Aunque sea hacer lo que los demás no se atreven, lo que los demás no quieren. Entonces estás sirviendo. Entonces estás cualificando. Para que Dios te promueva. Para que Dios te dé nuevas responsabilidades. Amén. Quiera Dios que nos volvamos una iglesia de verdaderos siervos. Quiera Dios que no solamente le busquemos para pedirle. Sino que le buscamos para servirle. Quiera Dios que le sirvamos con todos nuestros recursos. Todo lo que Él ponga en nuestras manos. Quiera Dios que le sirvamos unidos los unos a los otros colaborando. Quiera Dios que guardemos en nuestro corazón su temor. Y que eso nos haga ser íntegros en nuestra dedicación. Y quiera Dios que aprovechemos las oportunidades cotidianas para servirle a Él. Porque creo que cuando hagamos esto, Él se va a sentir satisfecho de los siervos que encuentra en nuestra iglesia.